Buenos días, soy Monique Cruz y hablo desde la Organización Brasileira Justicia Global. Las cárceles brasileñas son parte fundamental del proyecto genocida del Estado. Brasil es el tercer país que más encarcela en el mundo y lo hace de una manera selectiva con las personas negras. Por ejemplo, destacamos que en contradicción a las reglas de Bangkok, cuando se detiene una mujer en Brasil, uno no sabe si ella tiene hijos o cuando solo toman su hijo durante la lactación. Por otro lado, la violencia y la tortura llevadas a cabo por el Estado brasileño en la cárcel va más allá de los muros, llegando a las familias de las personas encarceladas. Las cuales son tratadas como criminales cuando sufren cacheos violentos en la puerta de entrada de las cárceles. Sobrallamos además que los datos producidos por instituciones estatales y de la sociedad civil demuestran el hacinamiento y el descumplimiento de las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos. Ante la crisis estructural sanitaria y de tortura en las cárceles brasileñas, la pandemia representa un riesgo inminente a la vida y a la integridad de las personas. Nacionalmente, hay racionamiento de agua en las unidades carcelarias y la violación al derecho al baño, hecho constantemente denunciado por la Agenda Nacional por el Desencarcelamiento. Muchas gracias.